¡Suscríbete al canal! Radio, oficinas y ventas en Privada Venustiano Carranza, ciento diecinueve primer piso, Zona Centro, Celaya, Guanajuato, México. Estéreo Cristal, noventa y seis punto siete FM, la estación de tu corazón. Escúchenos en la aplicación iHeart Radio, radio de nivel mundial. Estéreo Cristal, una emisora más de Grupo Radar. Estéreo Cristal, noventa y seis punto siete FM, la estación de tu corazón. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Yo quiero un mundo contigo. Estéreo Cristal, con la música de ayer.